Cazavisión Jueves 2 de junio, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de... Bisontes antes del deshielo. El auténtico sabor de la aventura en una experiencia de caza al límite. Viaja a la antigua usanza y recorre con cazavisión un territorio auténticamente salvaje. Donde los fríos bosques de finales del invierno en el Yukon resguardan al bisonte americano. Donde todo está por descubrir y en el que la huella del hombre se pierde entre la inmensidad de la nieve y las montañas. Disfruta de la caza con los estrenos de Cazavisión.